Yo creo que cada día la virulencia es más fuerte y de a todos nos encoge el estómago y el corazón. Pero vamos a seguir siendo solidarios. Canarias, y este municipio de Agaete siempre ha acogido a todo el mundo, aquí tiene cabida todo el mundo. Y todos los que estamos aquí, estoy convencida que nos une el seguir luchando y ayudando a los ucranianos. Así que yo por todo ello, le doy las gracias por querer hacer este acto en este municipio. Y les ofrezco de nuevo este huerto de las flores para lo que ustedes crean. Yo quiero terminar porque luego va a hablar la presidenta, dice que la conocen por Alicia, es mucho más fácil pronunciar este nombre. Dos ucranianos en Canarias, dos tierras, dos soles. Y decía Gandhi que no hay camino para la paz, que la paz es el camino. Vamos a ver si todos vamos aprendiendo. Llevamos años enseñando a nuestros hijos, a las generaciones futuras, que lo más importante que tiene el ser humano es la palabra. Pero algo deberíamos estar, o deberíamos y debemos estar haciendo mal, cuando nos encontramos cada momento como guerras como esta. Así que, gracias Alicia, tienes el escenario y el huerto es todo tuyo. Gracias. 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 Gracias.